Su propio coordinador, Adán Augusto López, que acaba de dar el argumento más ridículo que he escuchado en el Senado, ¿verdaderamente por eso se ríen de ustedes a carcajadas en Harvard?, dijo el senador Adán Augusto López que no a la casilla, que porque después pueden alguien traer un burro aquí, por eso se carcajean de ustedes en Harvard, qué ridículos son, que eso no es un argumento. Siendo diputado del PAN fue la única ocasión, bueno, varias en esas ocasiones, en que se me obligó a votar en un sentido específico de esa burla en Harvard, escuela por la cual soy maestro en derecho. Uy, qué miedo va, ya pues burlense, hombre, no sólo rateros como Salinas de Gortari estudiaron ahí, también estudiaron muchos premios Nobeles del mundo, del mundo y eso sí, no cualquier pendejo entra y eso lo saben, por eso les da coraje. Gracias, qué impresionante el miedo que les causa una casilla para votar, qué impresionante cómo se les desfiguró la cara cuando vieron una casilla para el voto libre y secreto, qué impresionante cómo le tienen miedo a la transparencia y a la democracia. No existe libertad si no hay secrecía. El voto libre sólo se garantiza con la secrecía de esa mampara. Si todo lo que han dicho y todo lo que han argumentado fuera cierto, ustedes mismos dirían bienvenida la mampara, con gusto la mampara, porque bien saben que no hay secrecía si no es con esa mampara, porque los obligan a tomarle foto al voto para mostrarlo. Los amenazan, los extorsionan. Su propio coordinador, Adán Augusto López, que acaba de dar el argumento más ridículo que he escuchado en el Senado, ¿verdaderamente por eso se ríen de ustedes a carcajadas en Harvard? Dijo el senador Adán Augusto López que no a la casilla, que porque después pueden alguien traer un burro aquí, por eso se carcajean de ustedes en Harvard. Qué ridículos son, que eso no es un argumento. El para garantizar la libertad, la libertad del voto, lo único es la secrecía. Y ya sé que se están empezando a curar en salud, ya están empezando a decir que si muestran su voto es porque lo hacen alegremente y en libertad. No, 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 no. Como Adán Augusto López no tiene los votos suficientes, el último recurso que tuvo fue obligarlos a que vengan aquí y enseñen el voto. No se dejen humillar, porque hay uno que otro de ustedes que saben que votar por piedra es vergonzoso. No se dejen maltratar así, no se dejen humillar así. O sea, ya sabemos que a la presidenta Sheinbaum no le interesan los cerebros de ustedes, nada más el dedo para que voten lo que ella ordene. Demuestren hoy que les queda algo de libertad, que tienen un cerebro, que tienen algo de ética y acepten votar en secrecía, que es lo único que garantiza la libertad de la que se hablaba. Y también, senadora Adán Augusto López, que no está aquí ahorita, pero pues le van a decir, sea serio, no provoque más carcajadas en Harvard, ¿qué cree que es esto? No venga con esas burradas, hablando de un burro, si usted mismo, Adán Augusto López, servía, ahí sí, al burro que estaba en Palacio Nacional. Muchas gracias, senadora Tellez García. Suficientemente discutido, presidente. Suficientemente discutido. Tengo una sola solicitud para rectificación de hechos hasta por dos minutos del senador Francisco Ricardo Sheffield Padilla. Adelante, senador. Le agradezco mucho, señor presidente. Primero quisiera comentar el hecho que aparte he compartido con varias y varios de ustedes cuando fuimos diputados federales hacia algunas legislaturas y en las cuales, siendo diputado del PAN, fue la única ocasión, bueno, varias en esas ocasiones, en que se me obligó a votar en un sentido específico. E incluso recuerdo con claridad cuando después de realizar una consulta popular en el año 2002, con más de 10 mil participaciones de ciudadanas y ciudadanos en el estado de Guanajuato, particularmente en la ciudad de León, tuve que fundamentar mi voto en contra del horario de verano, porque no podía yo votar contra el horario de verano o como le dicen en Oaxaca o le decían el horario de Fox, ah, no, no podía yo votar, díganme si de esa soncera no podía votar libremente. Yo le quiero decir que hoy en día votaré como se me venga mi regalada gana en esta votación y en cualquier otra que se presente aquí en el Senado, tal cual como el compañero lo externó y incluso en esa ocasión me tocó hasta de compañero diputado. Bueno, además de eso, quiero aclarar el hecho de esa burla en Harvard, escuela por la cual soy maestro en derecho. Uy, qué miedo, ¿verdad? Ya, pues búrlense, hombre. No sólo rateros como Salinas de Gortari estudiaron ahí, también estudiaron muchos premios Nobeles del mundo, del mundo, y eso sí, no cualquier pendejo entra, y eso lo saben, por eso les da coraje. Y les quiero decir que esa es la universidad más liberal del continente americano, la más liberal. De ahí salió Kennedy, de ahí salió otros tantos liberales. Y por último, quiero señalarles que el único lugar donde yo he vivido que se compran votos, porque lo acabo de vivir en el 2021, fue en la elección de León, Guanajuato, en el 2021, que todavía está subyúdice el proceso en el cual el PAN compró 100 mil votos a mil pesos y, como se señaló aquí, tomándole fotos a las boletas. Y todavía sigue sin estudiarse el fondo de ese caso. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Sheffield.